El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano anunció el lanzamiento del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, con producción de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. De comunicarse a quienes la han producido durante unos años para que parezca algo como la gran cultura, algo aburrido, algo indestable para las grandes masas, pues también se logra. Pero la labor de nosotros es exactamente la cultura de la región. El poder hacer entender al público de que estas materias son también para ellos, son de ellos, porque las grandes instituciones públicas en México son las que las desarrollan, las promueven, por lo tanto son para ellos. La labor de nosotros es convencernos de que acercarse a este mundo no tiene ninguna ciencia. Con el fin de brindar un panorama científico y cultural de Iberoamérica, en colaboración con universidades y televisoras públicas, se crea el primer noticiero con contenidos científicos y culturales de las instituciones que reúne el ATI, contando con la contribución de la UNESCO, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, así como de la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, ACE. Es una iniciativa de los canales públicos mexicanos, tenemos ya unos lineamientos, tenemos ya unas políticas, y tenemos no solamente eso, sino el liderazgo de haber convocado ya hasta este momento a 17 televisoras públicas a ser adherentes, digamos, a ser socios fundadores de este noticiero científico y cultural iberoamericano. El noticiero científico y cultural iberoamericano se regirá a través de un consejo constituido por representantes de la ATI. Es una iniciativa de los medios públicos de México, Colombia, Brasil, España, Costa Rica y Argentina. La primera emisión será el próximo 9 de agosto en Medellín, Colombia, durante la siguiente reunión de la asociación. Se transmitirá semanalmente, tendrá una duración de 27 minutos, estará disponible en español y portugués y su emisión se realizará vía satélite. Con información de Mariana Avilés e imágenes de Raúl Monroy. Notimex